Hablamos ahora sobre la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales, quienes informan la suspensión de las visitas los días sábado 18 y domingo 19 de mayo en todos los centros penitenciarios por parte de familiares y relacionados. Debido a la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales, las autoridades penitenciarias expresan mediante un comunicado que por instrucción de Roberto Hernández, director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correcionales, fue adoptada esta medida para dar cumplimiento al artículo 105 de la Ley Electoral 20-23, que establece las disposiciones destinadas a asegurar el libre ejercicio del derecho a elegir de los ciudadanos.